Muy buenas gente de YouTube, aquí Ángelo de Cintas y hoy estamos en Doki Doki Blue Skies, episodio número 3. Hoy empezamos con una ruta, con una de las 3 rutas que hay, que pues, creo que ya saben cuál voy a elegir, ¿no? Lo dije. Y pues, yo la verdad, en este punto, sí les dejaría a ustedes la elección de qué ruta quieren que siga. Si quieren que siga la ruta Sayori, la ruta Yuri o la ruta Natsuki, pero, la verdad es que yo quiero seguir mi ruta. Aparte, la ruta Natsuki sería lo mismo como si estuviéramos jugando el Exit Music otra vez. Pero pues, como ya jugamos el Exit Music, no voy a elegir la ruta Natsuki primero. La ruta Yuri no me interesa tanto de momento, porque prefiero la ruta Sayori, la verdad. Entonces vamos a jugar la ruta Sayori en este episodio y a partir de aquí hasta que nos terminemos el juego. Y cuando regresemos otra vez, vamos a jugar la Natsuki. Creo que me entendí, ¿no? El punto es eso, tan simplemente. Yo digo que vamos a empezar a jugar con esto y pues, vamos a ver qué tal. En el anterior juego, lo que pasaba, la música de los poemas es bastante buena. En el anterior juego, lo que pasaba era de que tan simplemente leíamos y eso era lo único que hacíamos completamente. En este juego, tienes demasiadas más elecciones, como por ejemplo esto, los poemas, que es muy diferente. Tienes que elegir las palabras que más le gusten al personaje que quieres. Y la verdad es que yo no tengo ni idea de cuáles les gustan a Sayori, así que vamos a repetir todo esto hasta que no salga una de Sayori. Es que me la sé en inglés, el problema es que me la sé en inglés, pero no me la sé en español. ¿Cómo se dice en español? No tengo ni la menor idea. Porque hay dos rosas, eso es lo que me pregunto yo. Ristiar, perezosa, herir, ah, perezosa, ¿no? Sí, perfecto. Explotar. Eso me recordó a alguien. Matrimonio, paleta. ¿Qué es? Eso es, este, dulce. Demasiada concentración para un poema, ¿no? Arcoiris, abrazo, destino, ese es de Yuri. Vacaciones, placer, es de Yuri también. Tengo problemas con esto, perdón. Corazón, familia, animar, suicidio, pero ese es de Yuri, ¿no? Suicidio es para Yuri y muerte es para Natsuki. Tanto incomportable, regresa en el latido. El latido, ¿no? Ya no sé ni cuántas van para Sayori. ¿Restirar? ¿Qué rayos? Eso es para Yuri. Esperanza, recuerdos. Demasiado, demasiada concentración para un solo poema. Naturaleza, paz, para Natsuki. Depresión, muerte, quizá, juntos. Creo que sí lo hice bien, ¿eh? Usan esas canciones, la verdad. Las canciones de este mod me gustan bastante. Y se me olvidó agrandar la pantalla, entonces no puedo ver tan bien cómo es esto. Voy a tener la grabación un momento y voy a agrandar la pantalla. Ángelo, ¿qué coinciden es encontrarte aquí? Ajá, sí, qué coincidencia, ¿eh? Hablando en serio, estoy feliz de verte de vuelta aquí. Me veré esa opción si te hubieras escapado de nosotras, jajaja. Oye, me divertí la última vez, ¿por qué no volverías? Es cierto, jaja. Siéntete libre de sentirte como en casa, antes de que empecemos con las actividades del club. Gracias, lo haré. Bueno, estoy de vuelta en el club de literatura. Sayuri y yo fuimos los últimos en entrar, así que todas las demás ya están pasando el rato. Oh, Ángelo, me alegro de verte aquí de nuevo. No, por favor, a Yuri, no, ¿eh? Que de Yuri fueron las palabras que menos usamos. ¿Quién sabría que algo tan simple necesitaría tantas gracias? Primero, Mónica y ahora Yuri. Se puede ser abrumador ser lanzado a un nuevo lobby tan repentinamente. Mucho más si la organización se centra en este hobby. Así que no dudes en avisarme si alguna vez necesitas ayuda. Eh, o a cualquier otro miembro del club, sea cual sea el caso. Es decir, no dudes en pedir ayuda en cualquiera de nosotras. Bien, gracias, lo tendré en mente. Sin embargo, no te preocupes, no es que nunca haya leído nada antes. Incluso me acordé de escribir un poema para hoy, si pudieras creerlo. Lo creeremos cuando lo veamos. Oye, no es que necesite tener un título universitario para escribir un poema. Fue como una tarea escolar, aunque puede decir que fue un poco nuevo para... A mí, no es tan difícil. No es tan difícil escribir un mal poema, quieres decir. Ella tiene un punto. Y es por eso que nunca dije que escribí un poema bueno. Pensé que me sonríe, aparentemente contenta de que no me ofendan sus burlas. Aún así, bueno, eso es a menudo su objetivo cuando se trata de temas como estos. Estoy segura que lo hiciste bien, Angelo. Bueno, gracias por el voto de confiesa. Sin embargo, intenta no exagerar mi trabajo. Si mantienes tus expectativas bajas, nunca te decepcionarás. Además, aposto que es la primera vez que Angelo hace actividades extracurriculares. Desde que entró a la preparatoria. De hecho. Entonces el trabajo extra probablemente sea realmente extraño para él. Pero no está equivocada, pero no tiene que decirlo así. No, tú que estás siendo injustamente dura. Angelo, ¿cuál dirías que son sus principales pasatiempos? Wow, ella realmente me está poniendo un aprieto aquí. Sé que estoy jugando con tus bromas ahora mismo, pero sí, paso mucho tiempo jugando y viendo anime. Es todo lo que necesitas saber. Es un poco raro viniendo de alguien que mantiene su colección de manga en la sala del club. ¿Qué? ¿Qué? Así que se detiene bruscamente. Parece que cierta persona sabe cómo repartirlo, pero no puede soportarlo. El manga es literatura. Trata a la ligera Natsuki vuelva a su asiento. No se preocupen, chicas. Angelo siempre da lo mejor de sí mientras se divierte. Siempre he estado ahí cuando lo necesito. Cuando éramos niños, él siempre estaba cerca para ayudarme con las cosas. Jejeje. Oh, ¿ustedes dos son amigos de la infancia? Gracias a Yori. A pensar de qué bonito que recuerde todo esto. La pregunta de Yori se da más un recordatorio de que no hemos estado juntos desde hace un buen tiempo. Es algo incómodo. Sí, nos conocemos hace un tiempo, ¿no? Nos sonríemos uno al otro. Realmente espero que podamos usar el club para volver a conectar. Tal historia del uno con el otro, me imagino que han compartido mucho juntos. Podría decirse, ¿creerías que esa Yori sigue siendo tan torpeadora como lo fue hace 10 años? Ey, malvado, eso no es verdad. Pero tiene razón, ¿eh? Oh, necesito decirle a Yori de la vez que trataste de cocinar en tu almuerzo y casi le prendiste fuego a tu cara. Su cara se vuelve roja y se apresura a interrumpirme. De todos modos, estoy seguro de que ustedes dos podrían ser tan buenos amigos. Después de todo, ambos están en el club de literatura ahora. Oh, sí, ja, lo espero con ansias. Yori se ve esperanzada al escuchar eso, aunque no puedo evitar preguntarme. Dada la madurez e inteligencia que lleva con tanta elegancia, y como su pasión por la lectura es mucho más fuerte que la mía, ¿será tan fácil como Sayori creer que es? Aún así, vale la pena intentarlo al menos. ¡Yay! Oh, oh, Yori, incluso se trajo algo hoy, ¿sabes? Eh, espera, Sayori. ¿Eh? ¿Para mí? No es mucho, la verdad. No seas tímida, realmente no es nada. Sea lo que sea, estoy seguro de que me gustará. ¿Qué es, Yori? Eh, Sayori le hizo sonar como la gran cosa cuando realmente no lo es. Iba a esperar para decirte en el momento apropiado, pero... Eh, lo siento, Yori, no estaba pensando. Ahora me ha arruinado la sorpresa. Las dos últimas chicas miran trecemente hacia abajo. Supongo que eso significa que depende de mí rescatar esta situación. ¡Hey! No te preocupes por eso. Primero que todo, no esperaba nada en primer lugar. Así que esto sigue siendo una sorpresa agradable para mí. Solo quería saber que te esforzaste para conseguirme algo me hace sentir realmente bienvenido. No importa qué, estoy seguro que me hará feliz. Eh, ¿es así? Por supuesto, gracias por ser tan considerada, Yuri. De nada, fue lo menos que pude hacer. De todos modos, si es el caso, aquí está. Yuri mete la mano en su bolsa y saca un libro. No quería que te sentieras excluido. Así que elegí un libro que pensé que podrías disfrutar. Es una lectura corta, por lo que debe mantener tu atención, incluso si no sueles leer. Y podríamos, ya sabes, discutirlo, si quieres. ¿Qué? Esto es... ¿Cómo es que esa chica tan linda por accidente? Incluso escogí un libro que cree que posiblemente me gustará, a pesar de que no leo mucho. Yuri abruptamente me interrumpe en Natsuki. No crees que se sintiera excluido, ¿qué se supone que significa eso? ¿Estás tratando de decir que a él no le gustan mis libros o algo así? Porque eso simplemente no es cierto. Él ama locamente el manga, como yo, ¿verdad, Angelo? Parece que otra discusión Yuri y Natsuki está comenzando. Mira a Yuri para encontrar una variedad de emociones diferentes corriendo por su rostro. Parece un conflicto entre defenderse y retroceder para mantener la paz. Después de un golpe, abre la boca para hablar. Su resolución se fortalece. Natsuki, eso no es lo que quise decir en absoluto. Me refería simplemente al hecho de que Angelo puede que no tenga una gran colección de literatura. Dudo que ha dicho que no es un lector. Tal el libro en género totalmente diferente lo beneficiaría a ampliar su conocimiento del mundo literario. Yuri de repente parece darse cuenta de que todos los ojos están puestos en ellas. Me disculpo si lo dije con dureza. No, eso es lo correcto, Yuri. Aunque definitivamente amo el manga, creo que también me haría bien leer cosas diferentes de vez en cuando. Yo, empezando a sentir que ella no puede ganar la discusión, Natsuki retrocede casi visiblemente. Su naturaleza abierta realmente compensa su baja estructura física. Estoy... Como sea, Natsuki. Chicas, dejemos de pelear. Todos tienen su propio gusto. Súper bueno en la literatura. Así que... Así que no deberíamos seguir discutiendo sobre eso. Estoy segura que lo disfrutaré de las recomendaciones de todas por igual. Y después de todo, ustedes son inteligentes y definitivamente tienen más experiencia en la literatura que yo. Yo solo voy a decir que no estaba tratando de atacarte, lo que sea. Es solo que hay muchas personas que juzgan el manga sin siquiera intentar leerlo. Así que sí. Supongo que eso es lo más cerca que llegaremos a una disculpa de Natsuki. Ok, siempre pasa eso. Sobre todo porque yo tengo la versión del texto súper rápida. Siempre pasa eso de que se pasan las escenas volando. Pero al menos no es como en el Exit Music que te ponían 50... Creo que ya lo dije una segunda vez. No lo voy a repetir. Y con esa latencia en la habitación, se disipa lentamente. Se siente como si todos en la sala cuando tuvieran la respiración hasta ahora. Yuri me entrega en silencio la copia del libro que está sosteniendo. Bueno, gracias Yuri. De nada, deberías leerlo a tu propio ritmo. Espero escuchar lo que piensas. Después de una breve pausa, las chicas comienzan a hacer sus propias cosas. Hombre, parece que soy el precursor de la incomodidad cuando se tratan a Natsuki y Yuri. Ahora que todo el mundo se ha instalado, esperaba que Mónica iniciara con las actividades programadas para el club. Como la cosa de la poesía, ya me he preparado para la crítica que probablemente recibiré. Pero parece que tenemos algo de tiempo de inactividad antes de eso. Parece que no podré terminar de inmediato con esto. ¿Qué están haciendo los demás ahora mismo? Si Yuri y Mónica se tienen una alegre conversación en la esquina. Probablemente discutiendo los asuntos del club, dado que son la presidenta y vicepresidenta. Como se esperaba, la cara de Yuri ya está enterrada en un libro. No puedo evitar notar que es su intensa expresión como si estuviera esperando esa oportunidad. Mientras tanto, Natsuki está urbano en el armario. De vez en cuando, se oyen algunos ruidos molestos en su dirección. Todos parecen estar haciendo lo suyo hoy. Natsuki está urbano en el armario y Yuri está sentada sola, en silencio, absorta de su libro. Mientras tanto, Mónica y Sayori percién están hablando animadamente sobre algo. Realmente no estoy de humor para leer nada. Me desplemo en el escritorio más cercano. Cerrando los ojos, termino escuchando la conversación de Sayori con Mónica. Ok, sí, esta es la misma escena que en el original. El problema con el club de literatura es que no suena particularmente emocionante. Además, las personas probablemente tienen sus propias ideas preconcebidas sobre cómo sería el club. Se ve un poco preocupada de que puedan asumir que todos somos pretenciosos y arrogantes. Sí, es una verdadera lástima que la gente no puede ver más allá de sus suposiciones. Aún así, estoy segura que podemos llegar a algo. No podemos simplemente rendirnos. Este festival es una verdadera oportunidad para mostrar a todos de qué se trata la literatura. Después de todo tenemos tanta variedad aquí, los poemas y los estilos de escritura de cada persona son muy diferentes. Natsuki ama el manga y a Yuri le encanta el horror. Debería haber algo aquí para todos, ¿sabes? Estoy de acuerdo. Me alegro que todos tengan gustos tan diferentes. Realmente ayuda a darle vida al club. Eso es exactamente lo que queremos que todos los semafean. Solo necesitamos encontrar una manera de demostrar cuán divertida puede ser la literatura. Algo que realmente se destaque y atraiga sus lados creativos. Hmm, pero eso no resuelve el problema. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Bueno, incluso si se nos ocurre lo más divertido, no creo que la gente venga en primer lugar si se trata de un evento de literatura. Entonces, creo que lo más importante es descubrir cómo hacer que la gente se interese en primer lugar. Y luego una vez que estén aquí, podemos hacer lo que sea para atraer sus lados creativos. ¿Eh? Ese es el lado de Sayori que no había visto antes. Realmente se lo está tomando en serio y lo está pensando mucho. Excelente punto, Sayori. ¿Dónde estaría sin mi vicepresidenta? Bien, ¿crees que la comida hará el trabajo? Prácticamente puedo ver la cara de Sayori iluminándose. Aunque creo... Aunque tengo los ojos cerrados. ¿Comida? ¿De qué tipo? ¿Te gusta esa idea, eh? Jaja, yo estaba pensando... ¡Cupcakes! A Natsuki le encantaría hacer esa. Buena idea. Los cupcakes son tan buenos. Se lo funcionaría perfectamente. ¿No fue por eso que lo sugeriste? Las cupcakes hablan con mi D. Creativo Barrillita. ¿En serio? Ellos realmente me ayudan a escribir. Ok, los cupcakes estarán bien. Toda esta charla sobre comida me ha dado hambre. De todos modos, no olvides que todavía tenemos que resolver los detalles del festival en sí. Desconecto el resto de mi comercio, ya que el cansancio se apodera de mí. Sayori sigue siendo su yo habitual. Bruggiante y tonta. Supongo que algunas personas nunca cambian. Me trae una sonrisa en la cara. Lo que me sorprendió verla tan dedicada. Siempre la recordaba como el tipo de persona que simplemente improvisa cosas. Un poco como yo, en realidad. Me esperaba ver la cara de Sayori ocupando mi visión cuando abrí los ojos. Ver tanto rato oscuro me dejó ciego ahorita que puse toda la iluminación. Así me caigo de la silla. Despierta, dormilón. ¿Sabes, Sayori? Me asustaste. Jeje, lo siento. Espera, no lo siento en absoluto. ¿Por qué estás tomando una fiesta? Este es el club de literatura, no el club de fiestas. Espera, ¿nuestra escuela tiene un club de fiestas? Esa es buena pregunta. Hey, no intentes cambiar de tema, señor. A la tema no le gustaría si te atrapan durmiendo, ya sabes. No quiero que te metas en problemas. Ah, sé yo ahí. No has cambiado ni un poco. ¿Eh? Siempre solías cuidarme. Cuando solíamos pasar el rato... Jeje, yo recuerdo eso. ¿Recuerdas aquella vez que fuimos en bicicleta a este parque? Siente como hace mucho. Sí, creo que sí, en realidad. Fue en el verano. Estabas hablando de la vez que me caí en la bicicleta y me la sirvió en la rodilla, ¿verdad? Sí, eso. Tenía mucho dolor porque estabas tratando de actuar como si no fuera la gran cosa. Eres tan tontito que tuve que ir a buscar una culita. Ese recuerdo me hace sentir cálido y borroso por dentro. El hecho de que pudiera decir de inmediato de qué recuerdo estaba hablando me hace preguntarme si tenemos un vínculo psíquico o algo así. Buenos tiempos, buenos tiempos. Por cierto, ¿sabías que tienes una gran mancha de pasta de dientes en el cuello? Eh, no lo sabía. Ella nerviosamente toma la mancha con su mano mientras yo me levanto y la miro más de cerca. Espera un segundo, tu collar está sobrasaliendo un poco. Tu cabello tampoco luce cepillado. ¿Tenías prisa esta mañana? Ah, extiendo la mano y paso los dedos por la parte desordenada de su cabello. En un vano intento desalinarlo. Mi cabello es muy suave y huele ligeramente a canela. Probablemente lo estoy empeorando, ¿realmente necesitas un cepillo, Sayori? No, mi cabello es naturalmente así. Ok, ok, tal vez no lo sea, pero es muy difícil ponerlo bien. Veniendo con su cabello intento ampliar, intento limpiar la mancha con mis dedos. Al igual que su cabello no tengo mucha suerte. Vamos, Sayori, no puedes engañarme. Sé que no te he visto mucho en los últimos años, pero aún te conozco. Puedo decir cuando has tenido prisa. La gente ni siquiera se daría cuenta de esas cosas. La gente simplemente no diría nada porque no quieren avergonzarte. Voy por vencido con la mancha y retorcedo, mirando su chaqueta. Pero por suerte para ti no me preocupa eso. La verdad es porque no abroches su chaqueta. Ella se encoge de hongos. Está demasiado cargada la última vez que lo intenté. Como suspira, empieza a botonarlo. La escena... La primera escena de Sayori, esta ya me la conocía, la verdad. De hecho jamás la había visto así súper grande. La computadora que tenía era muy chiquita y pues... Como de que no podía ver todo esto súper bien, solamente lo veía... Lo poquito, ¿no? Lo poquito. Jejeje. Esto es tan divertido. ¿Qué cosa? Bueno... Estaba pensando lo extraño que es tener un amigo que haga este tipo de cosas. Me congelo, ahora que lo piensas esta situación es un poco sugerente. Después de todo, mis manos están muy cerca de su pecho. ¡Ah, vamos, Ángelo! Tú puedes, solo estás ayudando a una amiga, eso es todo. ¡No digas eso! No hay nada raro en esto. Si tú lo dices... Pero está bien. Estoy feliz de que estemos así. Me haré sentir que nada ha cambiado realmente entre nosotros. ¿No te parece? Mira, esta va a ser la miniatura. Eh, sí, supongo. ¿Por qué este botón es tan difícil de cerrar? ¡Ey, ten cuidado! Eso es imposible, esa cosa ni siquiera te queda bien. Lo hacía cuando lo compré. Entonces, si realmente lo has abrochado alguna vez, probablemente te habías dado cuenta antes de que ya no te queda bien. Espera, ¿por qué es tan gracioso? Jeje, ¿no ves? Significa que mis pechos se volvieron a crecer. ¿Cómo diablo se supone que voy a responder a eso? Eh, sí, lo Sayori. No digas eso en voz alta. ¡Como sea! Te ves un poco mejor ahora. Ver las chaquetas de Sayori abrochadas así es raro. ¡Wow! Está sofocante. Te lo dije. Ella rápidamente lo desabotaba nuevamente. Ahí va todo mi trabajo duro. ¡Mucho mejor! Gracias por eso, de todos modos. A pesar de que prefieres desabrochar mi chaqueta, fue muy amable de tu parte hacer eso por mí. Incluso si fuiste un poco malvado. Lo intento, ¿sabes? Ah, lo siento. Solo quiero lo mejor para ti. Eso es todo. Solo he tratado de hacerte un poco más de tiempo por la mañana, ¿de acuerdo? Y solo promete dejar de tomar cestas en el club. Me río. Ella me tiene ahí. Es un trato. Ok, todo el mundo. Bonita de repente llama. ¿Por qué no compartieron los poemas que escribimos ahora? ¡Yay! No puedo esperar a leer el tuyo, Angelo. No esperes demasiado, Sayori. Por si te recordabas escribir un poema, ¿verdad? No te preocupes. No soy tan flojo. Lo tengo aquí mismo en mi bolsa. Ojalá unos papeles perdidos para sacar la página en la que escribí mi poema. Si bien no puedo evitar sentirme un poco nervioso, tengo que admitir que estoy emocionado ahora. Hablar con esas chicas realmente ha calmado mis nervios. Y ahora estoy ansioso por compartir mi poema. Después de todo, a juzgar por la personalidad de cada chica, dudo que alguien diga algo desagradable al respecto. Al respecto. Bueno, Truki, aunque no decía ella, sería demasiado dura. Ella simplemente parece ser el tipo de persona que disfruta burlándose de sus amigos. De cualquier forma, espero que se den cuenta de que me esforcé mucho. Así que sería justo devolverles la calidad de bienvenida mostrando un esfuerzo en las actividades del club. Ahora que todos están listos, ¿por qué no encuentro a alguien con quien compartir? No puedo esperar. Sayori y Mónica se sacan con entusiasmo sus poemas. En la señora está en una hoja arrugada, de hojas arrancadas y su cuaderno en espiral. Por otro lado, Mónica ha escribido la suya en un cuaderno de composición, limpio y negro. Ya puedo ver la letra pristina de Mónica desde donde me siento. Nos va a humillar a todos. Estoy seguro de que eso es lo que pensaban mis amigos cuando jugábamos con él. Natsuki y Yori también cumplen a regañedentes, metiendo la mano en sus bolsas. Esto de aquí es como en Lexus Music, es en azul por aquí y este de por aquí es en rosa. Esto si fuera en azul sería completamente Lexus Music y yo me hubiera revuelto. Evidentemente, la primera vez que le vamos a enseñar el poema es a Sayori. Evidentemente. Evidentemente me siento más cómodo compartiéndolo con Sayori primero. Ella es mi mejor amiga después de todo. ¡Wow, Ángelo! ¡Ese es muy bueno! ¿En serio, este es su primer poema? No es tan bueno, cielos. ¡En serio, lo es! Me encanta, no tenía ni idea de que fueras un poeta tan bueno. Sayori, estás exagerando un poco. Realmente no es nada especial. Créeme, lo es. ¿Cómo lo escribiste? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Prefiero, ¿en qué empezaste cuando escribías esto? Esto va a sonar un poco extraño, pero yo... Pensé en ti. Me lo hace una breve mirada de incredulidad. Un leve rubor en sus mejillas. ¿En mí? Sí, oye, no es de manera extraña o algo así. Solo pensé en qué palabras me recordaban a ti y estuve de acuerdo con eso. Me sentía un poco natural hacerlo de esta manera, supongo. Bueno, si funciona, funciona. Pensé que este club realmente es el mejor lugar para ti. Bueno, me alegro que te haya gustado, Sayori. Es bueno saber que no estoy totalmente fuera de lugar aquí. Ja, ja. Ella me mira por un momento sin decir nada. Hay unos momentos de extraño silencio. ¿Tierra, Sayori? Salta un poco. Lo siento, lo siento. No estoy acostumbrado a verte de nuevo, eso es todo. Tenerte en el club escribiendo poemas, aunque es encantador, solo se necesita un poco más de tiempo para acostumbrarse. Ah, sí, eso me... Eso es comprensible. Yo mismo estoy un poco sorprendido, para ser honesto. Pero lo estoy disfrutando aquí hasta ahora. No puedo escuchar eso. ¿Quieres leer mi poema ahora? No, que no se esté en buena. Solo hay una forma de averiguarlo. Aquí fuera del poema para continuar, pero eso está bien. Aquí tengo que forzar mis ojos, porque no leo nada. Sobre todo con los de Yuri, que no entiendo la cursiva. Querido cielito, la forma en la que brillas a través de mis cortinas por la mañana, hace que me sienta más echado de menos. Besos mi frente para ayudarme a salir de la cama. Vas a borrar el sueño de mis ojos. ¿Estás pidiéndome que salga y juegue? ¿Estás confiando en mí para que olvide a los días lluviosos? Mira hacia arriba, el cielo está azul. Es un secreto, pero yo también confío en ti. Si no fuese por ti, podría dormir como siempre. Pero no estoy loca. Quiero mi desayuno. La última palabra suena como ella. Bien, ¿qué piensas? Dudo mientras respondo. Es que fuera un mal poema, de hecho. Fue genial, simplemente que no tenga mucha experiencia con la poesía. Especialmente con los comentarios. ¿Realmente eres tú? ¿Qué supone que significa eso? Significa que el poema simplemente me recuerda a ti. Me dio sentir muy bien por dentro. ¿De verdad? Sí, no tenía ni idea de qué esperar, pero la primera vez que leí que leo tu poesía. Pero la forma en que eso fue escrito, no sé. Se siente realmente saludable y alegre. Como tú. También me gustó mucho la última línea. Confío en ti en todas las preguntas para incluir el desayuno en tus poemas. Oye, me lo estaba comiendo cuando escribí. Se iría dejar de hablar inmediatamente, como si accidentalmente hubiera dejado escapar algo. Oh, ¿entonces escribiste el poema esta mañana? Eh, eh, no. Bueno, quizás. Voy a escribir la noche. Bueno, al menos sabemos de dónde viene tu imaginación. Huevos y tasadas. Bueno, supongo que sí suena tonto, pero funciona. Entonces no es tonto. De cualquier manera, gracias por mostrarme tu poema, Sayori. Fue realmente bueno. Estoy feliz de que pienses eso. De todos modos, la próxima vez no lo olvidaré. El poema de mañana será algo mejor. Te obligaré de hacerlo. Me estoy quedando sin espacio ya. Ya llevamos un buen rato aquí. Yo lo voy a dejar por aquí. Espero que les haya gustado el video. Si dan like, me lo comparten. Se los agradece. Y en el siguiente video veremos las reacciones de las demás chicas. Y posiblemente el final del día uno. Más que nada. ¿Soy yo o me tardé bastante? ¿Soy yo o me tardé bastante? De verdad. Pues nada. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!